Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón, pero que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón, pero que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Que más da que la gente nos diga Yo vengo a pedirte perdón, pero que vuelvas tan solo una vez